Un agradecimiento especial a los miembros del canal por apoyar al canal Recuerden que ustedes también pueden apoyar al canal con tan solo 10 pesitos al mes Hey, what up xx gente Como están sean bienvenidos al épico regreso de Facha Jin Z En esta ocasión con la cuarta temporada Y con muchas mejoras de las más épicas Como pudieron notar ahora los videos duran más Y bueno, si se quieren saltar el discurso de relleno Aquí está el minuto donde comienzan los conjuntos Pero igual para no hacerles el cuento largo La fila de espera se acabó Todavía iré por donde envío Pero ahora solo pondré un conjunto principal por usuario en el video Lo que significa más usuarios por video Aunque para que no se desesperen En el final del video aparecerán los otros conjuntos completos Que me hayan enviado dicho usuario En el video saldrá solo uno Pero al final rápidamente saldrán sus otros conjuntos enviados Si es que envío más de uno Además de que también para agilizar el video Los sets de creación de conjuntos igual irán hasta el final del video Y ya para terminar en pro de la edición Se acabó el guión Será reacción 100% igual que en lo mejor de Discord Ya que la narrativa no importa tanto Literalmente lo único guionado será este inicio Con todo esto ya aclarado Que comience la cuarta temporada De Fachayín Z Una disculpa sincera para De la temporada 3 Una verdadera disculpa a él Pero tus conjuntos me encantaron Tanto el de la Majin como el de la Zayin Que se llama Genta y Man Me parecieron súper divertidos Y te agradezco por enviarlos Así ya pues empezamos con Dani Díaz Figueroa Este conjunto para su Zayin femenina Protagonizado O más bien ¿Cómo se hace cuando lo porta del traje? Bueno no importa Por la hermana de Rizkali Mi bonita Rukio Bueno la verdad es que tiene Un muy buen conjunto aquí Parece una especie Una especie de Brola o Broly O sea este De la Kale wey De la Kale Tipo vestida como Goku Así del universo 7 Me gusta mucho su concepto Y de hecho es muy similar A uno que veremos más adelante Me gusta sobre todo por los ojos rojos Que esos son de mi Rukio Pero la cantidad de habilidades Que le quedan bien Tanto cuerpo a cuerpo Como de raza de aquí Y el hecho de que puedas transformarla En Super Saiyan Le combina excelente De verdad Tanto los tonos azules Como naranjas Le quedan muy bonito Al pelo de Broly Y me gusta bastante Muchas gracias Dani Por este conjunto tan épico El siguiente es mi buen Rodrigo Que nos envía este conjunto El cual me recuerda muchísimo Muchísimo a Zamas Porque tiene el tono gris Así que es como una especie De Zamas De Zamas De Zamas de AliExpress Con el pelo de Gohan Beast Y el traje de De Wall Esfera de 4 estrellas Está muy bien hecho Las habilidades que tiene También me gustan bastante Bueno esas hasta las puse yo Pero le combinan bastante bien Con los tonos morados y rosas También los rojos Le quedan muy bien Resaltan mucho Sobre todo por los tonos oscuros Del conjunto En lo personal No me gusta poner Ninguna transformación A menos que sea el propio modo Beast Pero en este caso Para resaltar los colores Le puse el potencial desatado Y creo que le queda Como anillo al dedo El Winner fue el siguiente En enviar su conjunto Esta vez para la raza de Freezer En lo personal Este conjunto No me gusta como se ve En mi personaje como tal Ya que sus tonos oscuros Si están chidos y todo Pero contrastan demasiado Demasiado con los tonos azules Y rojos de mi personaje No combinan del todo bien Y eso a mi en lo personal No me gusta Sin embargo Van a poder ver El conjunto de Danny Al final del video Y a el si que le quedo Muy pero muy chido Su personaje de verdad Es un personajazo Creo que mejora bastante mas Con el Golden En mi personaje Porque ya los tonos negros Se ponen un poquito mas brillosos Y el dorado combina con todo Al igual que el morado En lo personal Asi si me gusta en mi personaje Sobre todo con los ojos rojitos Pero esos creo que siempre Los tuvo mi personaje Ya no se En fin Espero les guste este conjunto Dark Phantom También se lucio Con este conjunto Que igual parece Sacado de la saga De Black De Trunks del futuro De Super Porque tiene unos tonos Muy muy cafés Muy grises Como de ese tipo Postapocalíptico El personaje Bueno en mi personaje No se resalta tanto Creo que se nota mas En el personaje Del personaje de Dark Phantom La verdad Me gusta mucho Como combina con el Super Saiyan También se ve bien Con otras Como el Super Saiyan Rose Bueno el rojo O el Blue Evolution Aunque en lo personal Mi favorito Mi favorito Siempre va a ser El fase 3 Mira nomas Como destaca la melena Con la capa Este tipo de combinaciones Me fascinan Y por eso Ha sido de mis favoritos Para este video Aunque recuerden Que ya no tenemos Selección de 3 favoritos Micael Velasco Nos envía este hermoso Pero neta Hermoso conjunto Para la Saiyajin femenina Protagonizado Protagonizado Por Rukio Nuevamente La hermana De Mirri Scali Y creo que le queda Bastante Bastante bien Con los ojos rojos Esa personalidad Tosca que tiene Así tipo Saiyajin salvaje Como lo viene siendo La fase 4 De verdad La combinación De el shortcito De launch Me parece que es Junto con la ropa Del fase 4 Y la peluca Del fase 4 Las botas de Bergamo Hacen que luzca Muy tosca Muy agresiva Y por lo mismo Muy poderosa Con el Super Saiyajin Se ve increíblemente hermosa Como brilla todo Como destaca todo Y las caras de mala Que hace con algunas habilidades Le quedan como anillo al dedo De verdad De mis conjuntos favoritos Pero ya les recuerdo No existe sección De tres favoritos Aunque en lo personal Si ha sido de mis favoritos Que me han enviado De todas las temporadas Gozmon Quien me parece No ha salido Desde la temporada 1 Me envió tres conjuntos De los cuales Me quedé con este Porque fue el que mejor Pude recrear Literalmente Los otros No pude recrearlos Y fue una lástima Porque este es hermoso Pero los otros dos Son simplemente sublimes Ojalá los vean Al final del video Si se lo preguntan Varias veces He recreado conjuntos Con alguna que otra pieza Que me falta Ya que no siempre Tengo todas las piezas Disponibles Pero como son similares Pues ahí dejo El pequeño detallito No me importa tanto Aunque aquí Si que pude ponerle Todas las piezas Al conjunto Y creo que eso Lo hace destacar Muchísimo De verdad Muchísimo Con el Super Saiyajin Fase 3 Parece una especie De Una especie De Tarzana Que ha adorado Muy chingón Me gusta mucho Como se ve Y espero Lo disfruten Con Rafa hablando También me disculpo Porque tuve que hacer Este conjunto Intentando imitar Al suyo Ya que precisamente No tenía las piezas Necesarias Para crear todo Su conjunto Y fue una lástima Porque me gustó mucho Una disculpa Rafa Pero aquí Hago mención A tu patrullero Y las imágenes Del mismo Ahora pasamos Con Chosenine Quien nos envió Este conjunto Con falda Esa es otra De las reglas Que tampoco les dije Ya pueden enviarme Conjuntos Ya sea en bikini O con falda E igual los voy a meter Aunque les advierto Que las fotos Van a salir Así más lejitos Porque por lo mismo Son conjuntos Muy difíciles De fotografiar La censura De Bandai Es muy Pero muy cochina Entonces no puedo Acercarle No puedo hacerle Mejores tomas A la cara Ni a ninguna otra parte Y por lo mismo Las fotos salen Así más de lejitos Como si las hubiera sacado Bandai Para sus pinches Promocionales Todos feos Así más o menos Estás quedando esto Y en lo personal El conjunto me pareció Hermoso De hecho fue tan hermoso Que directamente Se lo puse a Miri Scali Y mira nomás Como se ve Toda guapa Toda poderosa Muy poderosa Pero me sigue gustando Más como se ve En el personaje De Chosen Nine Me gusta mucho Como te quedó El conjunto Está muy chingón Y se ve muchísimo mejor En tu personaje Daimel Alejandro Potón Nos envió Este conjunto Para el serie masculino Que me parece igual Ya había salido En lo mejor de Discord O por lo menos Eso es lo que yo recuerdo Sin embargo No lo puedo asegurar Lo que sí Es de que es un conjunto Precioso Para el serie masculino Neta que la ropa de Vido Es la más Pero de las más usadas Creo que sí En el capítulo De Academia Z De descubrimos Cuál es la prenda más usada Salió esta Como la favorita Bueno De las favoritas Si no es que la más favorita No me acuerdo La verdad Y me encanta Cómo se ve Tanto con el Beast Como con el Ultra Instinto Las dos habilidades Le quedan como anillo Al dedo De verdad Resaltan muy bien Los tonos oscuros Del atuendo Pero a la vez Le dan esa aura Mística y poderosa De Guerrero Como de película Me recuerda Algo tipo Blade Algo tipo Las Cónicas de Riddick No sé Algo tipo posapocalíptico Pero a la vez futurista Está muy Pero muy chingón Me gusta mucho Cómo resaltan los ojos rojos Con el chaleco El pelo blanco Está muy muy chido Este conjunto Daniel nos envió Este conjunto Para el seguín masculino Igualmente El cual Es tan sencillo Y fácil de usar De verdad Tan fácil de recrear Pero a la vez Está tan chingón Es tan original El traje me parece Que es el de piloto Que es el de Bulma Le queda muy muy bien Con los pantalones Del Android 13 Lo que viene siendo Los guantes Creo que son de gama No, no es cierto Son los de El Hermitaño Tortuga Definitivo Están muy muy chidos Igual las botas El Ultra Instinto Lo hace ver Como un verdadero Guerrero místico Está muy imponente Tiene demasiado carisma Y me gusta Cómo está su porte De verdad Un personaje único E increíble Gracias por enviado Daniel Manu MX Nos envía este conjunto Nuevamente Para el seguín masculino Está muy padre Está muy relajado Relajado en el sentido De que se ve Como un personaje fresco Un personaje de ese estilo Auténtico Que se la pasan tranquilos Pueden hacer lo que quieran Con su vida Pero se la pasan Así yendo de fiesta en fiesta Se la pasan haciendo De pleito en pleito Está muy chingón Me gusta mucho Creo que queda muy bien Con el ambiente de Dragon Ball Pero no para el ambiente De los protagonistas Sino de esos personajes Que salían Que llenaban el mundo De ese carisma Tan típico de Toriyama Algo más similar Como el Doctor Slum No sé si me explique Está muy chido Le combina como anillo Al dedo El Ultra El Blue Evolution Me hago bolas Al no tener guión Pero sin duda alguna Es un conjunto padrísimo Que combina con cualquier habilidad Cristia Andrés Nos envía este conjunto Igual para la serie femenina El cual está muy similar Al que vimos Casi casi al inicio del video Insisto Que no sé cuál sea Este El primero que me enviaron Pero los dos lucen Súper similares Aunque a la vez Son tan diferentes Porque traen peluca diferente Pecho diferente Pantalón diferente Y aún así Están casi igualitos Es algo muy Muy interesante Como resalta la actividad De algunos Que tenemos los mismos gustos Pero a la vez Nuestras diferencias sutiles Eso es lo que nos da La personalidad Y se puede destacar muy bien Con estos conjuntos También Para hacer más notaria La diferencia Pero la similitud La que lo porta aquí Es Rizkali Y no Rukio Eso la hace ver Muy única Y hacen ver más ahí La dinámica Entre pelea de hermanas Está muy muy chida Y les dejo ahí Para que me respondan En los comentarios Con quién les gustó más El conjunto Con mi Rizkali O con su hermana Joel Castellanos También nos envía Este conjunto Para el personaje De la raza de Freezer El cual es tan Pero tan sencillo Y a la vez Está tan chido Me recuerda mucho A uno que una vez Yo creé precisamente Para Fachainz Bueno no sé No sé si lo creé yo Para Fachainz Pero me lo envían Para Fachainz Es muy único Tiene una especie De aura Ese tipo de cuernitos Que le salen De las sombreras Está muy Pero muy padre Se nota su poder Su carácter También en el modo Golden Resalta su presencia Su aura Tiene una especie De elegancia Pero a la vez Crueldad No sé cómo explicarlo A ciencia cierta Pero sin duda alguna Es un conjunto Que te inspira Tanto temor Como pasión Y a mí Me gusta demasiado Y les iba a decir Que mismo para creerlo Es el siguiente Pero eso sale Hasta el final del video La costumbre La costumbre De los guionazos Nos comenzamos Acercar al final De este video Con este conjunto De Joshua El cual No me acuerdo Si le puso nombre o no Yo lo bauticé Como el Sagayín de oro O el Sagayín dorado Con su diademita Sus colores dorados Parece una especie De deidad de los Sagayín O una similar Es un conjunto Muy creativo Muy original Y muy vistoso Me habían enviado Otros dos conjuntos Los cuales también me encantaron Sin embargo No pude recrear ninguno Así que opté por este El cual también fue mi favorito Pero me gusta mucho Que me envíen Este tipo de conjuntos Tan coloridos Tan vivantes Y de hecho fáciles De combinar Con cualquier transformación En lo particular Obviamente yo voy a Abrirme por el fase 3 Porque ese tipo de capa Con el pelo del fase 3 Me parece que se pierde Bastante bien O sea El pelo se combina Con la capa Y se ve un efecto padrísimo También la fase 3 De por sí misma Es genial Y llegamos al último conjunto Enviado por David Raptor Con su personaje El cual no me acuerdo Su nombre Pero está padrísimo Está gordito Está pachoncito Está con su casquito Y está muy bonito Siempre me han gustado Los personajes Bueno nunca me han gustado Como tal los personajes Majin Pero los que hace David Me gustan mucho Este sobre todo Tiene un aspecto único Porque de verdad No parece de la rosa Majin Podría parecer cualquier tipo De personaje sacado De Dragon Ball Del universo De la saga del otro mundo Que la menciono Muy constantemente En Fachelin Z Pero en este particular caso Creo que si parece De ese tipo de torneo De ese tipo de sagas De relleno Tiene mucho ese estilo De aspecto de Bandai Y de Toriyama A mi me gusta muchísimo Y espero que a ustedes Están bien Porque con este Cerramos el video Espero que este video Les haya gustado Les haya entretenido Es el épico regreso De Fachelin Z De fondo Estarán viendo Todos o por lo menos Casi todos Los conjuntos Que me enviaron También estos usuarios Los cuales no alcanzaron A salir en el video Ya por lo mismo Que expliqué al inicio Si no han visto la explicación Vayan de nuevo al inicio Y vamos a estar trayendo Un capítulo De Fachelin Z Por mes Para combinar Bueno Para ir en paralelo Tanto con lo mejor De Discord Y también para agilizar Un poquito la fila de espera Para que me puedan enviar Más conjuntos Y demás Espero les haya gustado Mucho este capítulo A mi me encantó Me encantó la edición Me encantó el procedimiento Todo Sin más Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima Chau Chau